El olor de una fragancia Donde los abuelos guardaban la bola de pegado Y dormías en la falda de un sabroso seichoreao Donde escuchar salsa era cultura Y cultura era bailar Y así ha sido mi vida Yo vengo de una tierra donde hay cultura y sabor Y entre construí, construí yo alto Donde me formé y adquirí la tradición Yo vengo de una tierra donde hay cultura y sabor Y aprendí que la familia y los buenos amigos Te salvan de cualquier situación Yo vengo de una tierra donde hay cultura y sabor Oye que sumergí la galleta en café con leche Recuerdo de mi infancia Yo vengo de una tierra donde hay cultura y sabor Y recordando a mis abuelos y la bala de guayabo Cuando te montaban, cuando más te comportabas ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Que yo nací en el monte y en el monte me crié ¿Qué como mi tía, qué como mi tía, pu chunguera Ay cultura y sobre el sabor Mira que en el medio de la sala bailando con mi abuela Ay cultura y sobre el sabor Oiga pero mi vida, pero mi vida ha sido buena Ay cultura y sobre el sabor Hay cultura y tradición Hay cultura y sobra el sabor Pero que son amenazas, sobra el sabor Hay cultura y sobra el sabor Oye, y en Puerto Rico donde más se onda Hay cultura y sobra el sabor Llego, 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 llego La tradición Hay cultura y sobra el sabor Tradiciones con las que yo me crié Las fiestas patronales Tomando agua y café en un cacharro Corriendo bicicleta con la rodilla monta ¡Suscríbete al canal!